Hola como están? Bienvenidos una vez más a Informática Colectiva y en este video te voy a enseñar a como solucionar el problema de que no se puede iniciar sesión o que no nos abre el Fortnite, así que vamos a emplear dos métodos ya que los dos funcionan de la misma manera debido a que hemos hecho varios videos y funcionan por eso lo estamos haciendo, así que bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir Epic Games y vamos a ejecutar Fortnite debido a que pues también nos aparece un error, sin embargo este error no me funciona pero veo que constantemente cuando se hace cambio de temporada mucha gente empieza a ver los videos que ya he subido con anterioridad de como reparar este error y es muy común y también muy sencillo solucionarlo aquí te voy a estar dando la solución, así que me gustaría que te suscribieras bueno lo primero que vamos a hacer es abrir el Fortnite y vamos a irnos a Administrador de Tareas vamos a irnos a Opciones, buscamos el Antichat y vamos a darle Opciones, Abrir Ubicación del Archivo vamos a finalizar la tarea y pues una vez dentro de esa carpeta que te estaré dejando también la ruta en la descripción de este video, en este caso yo tengo la instalación en otro disco abrimos la carpeta EAC Antichat y vamos a verificar que la ruta es esta simplemente ejecutamos el EAC Antichat Setup y vamos a darle en Servicio de Reparación dará unos cuantos segundos en espera así que simplemente finalizamos y listo ahora el segundo método es limpiar la caché y utilizar este programa que también ha servido bastante a los suscriptores que ya hemos hecho con anterioridad, simplemente vamos a irnos al link de la descarga esperamos y lo vamos a presionar para continuar recuerda que si eres nuevo en el canal suscríbete y deja tu comentario así que vamos a esperar los 12 segundos y vamos a darle en Obtener Vínculo vamos a descargar este archivo llamado OutCleaner y vamos a abrirlo una vez abierto vamos a ejecutarlo y nos pedirá permisos como administrador este programa lo que hará es limpiar malware no deseado y limpiar a nuestra computadora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta ventanita que nos pide actualizar pero con esta versión de veras que funciona muy bien y simplemente pues vamos a darle en Aceptar ahora vamos a darle en Scan Now y esperamos a que el proceso termine finalizado este proceso pedirá que reinicie nuestra computadora al darle Cuarentena por la cual la grabación se me cerró en este momento vamos a pasar con la tercera solución y es que vamos a actualizar los controladores gráficos en este caso yo utilice este programa llamado Drive Buster que es la versión gratuita y vamos a darle en Ver Historial de Actualizaciones en este historial de actualizaciones se ha actualizado mi controlador de video pero en este caso es el Windows 11 y para verificar que efectivamente esté ejecutando el servicio de la tarjeta gráfica vamos a seleccionar el programa de Fortnite aquí en el panel Nvidia en el caso de esa tarjeta gráfica vamos a seleccionarlo para que efectivamente pueda funcionar este procedimiento a la hora de ejecutar este juego ya que a veces cuando nosotros abrimos algunos programas la tarjeta gráfica no se ejecuta con ello y nos agarra los gráficos integrados de nuestro procesador así que con esto estamos forzando a la tarjeta gráfica a ejecutarse con nuestro juego y vamos a Epic Games nuevamente y simplemente ejecutamos el juego y aquí como podemos observar ya nos dice iniciando sesión y también se abre de manera normal el Fortnite esto sucede prácticamente cuando hay un nuevo cambio de temporada ya que me ha pasado constantemente y bien pues este juego la verdad es que me gusta demasiado aquí les dejo mi nombre de usuario por si me ven conectado y nos podemos echar unas partiditas por ahí te pido que te suscribas, le des like al video y también comentes si este método te ha funcionado ya que he recopilado los métodos que han servido y han funcionado y te lo traje en un solo video y bien pues sin más que agregar te dejo con el videoclip de lo poquito que jugué en esta nueva temporada me despido y hasta la próxima me despido y con nadie ¡Suscríbete al canal!